buenos días buenas tardes buenas noches a todos me acabo de encontrar en aeropuerto de lima que vamos a cusco no podéis faltar a quien está aquí cristian galarza diamante corona imagínate diamante ejecutivo cuantos años tienes 32 años 32 años cualquier que puedes decir la cantidad que tienes cuánta gente estamos por los 100 mil mil personas con 32 años esto es un líder señores tenemos que aprender de personas como él personas que hacen redes grandes y luego viajan por todo el mundo y vais a venir a conquistar españa también así es ahí verdad van a venir a conquistarnos de españa nos van a comer la tartita o no la comemos los otros o se la comen ellos la tarta no se va a quedar sin ser comida amigos verdad así mismo así que mejor nos ponemos todos así es porque hay para todos de sobra así que nos vamos a cusco no podéis perderlo donde vienes tú desde bolivia verdad bolivia fijaros el vienes de bolivia para a lima a coger un vuelo para irse a cusco porque en perú curiosamente desde lima salen vuelos a todas las provincias no puede ser de una provincia a otra siempre hay que hacer escala en perú en lima perdón así que muchísimas gracias muchas gracias me alegro de gente joven emprendedora que tienen pues son grandes sueños y grandes deseos muchísimas gracias alguna palabra más nos vemos muy pronto no importa en qué parte del planeta buenos días buenas tardes buenas noches a todos